Oración de los treinta días a San José por un caso imposible Acto de Contrición Patriarca Santo, José Bendito, aquí a tus pies yo pecador, humildemente llego contrito, amante Padre del Redentor. Oye mis ruegos, no me abandones, bríndame siempre tu protección, haz que en el cielo mis oraciones sean acogidas, tengan valor. Oh tú que gozas de eterna gloria, donde se siente perfecto amor, ven y reflejate en mi memoria, cuando me amargue la tentación, porque mi ruego se acomoda, si a ti lo envío con contrición, porque no en vano la iglesia toda, te ha declarado su protector. Amén. Oración de los treinta días Bendito y gloriosísimo San José, Patriarca amabelísimo, Padre indulgente y amigo compasivo de los que sufren, por aquella amarga tristeza de que fue presa tu sensible corazón cuando viste los sufrimientos del niño Salvador. Con tu mirada profética contemplaste su ignominiosísima pasión y muerte. En piedad yo te lo pido, de mi pobreza y necesidad, aconsejándome en mis dudas y consuélame en todas mis tribulaciones y ansiedades. Tú eres el protector de los huérfanos y desvalidos, el abogado de los que no lo tienen, el patrón de cuantos se han desolado. No deseches, pues, la humilde plegaria de este tu hijo. Mis culpas y pecado, demasiado lo sé, han atraído sobre mí el desagrado del Señor, y heme aquí por ellas rodeados de penas. A ti, oh Santo mío, yo imploro tu piedad, mi fervorosa oración, no mirando mi indignidad, o tenme cuando en ella te pido, mejorando lo que enserece de imperfecto, y enderezando lo que no fuere de tu agrado. Seguro de que, aguardando con resentimiento tus disposiciones, no dilatarás el cumplimiento de mis clamores, o no te detendrás en conocer mis peticiones, siendo tan grande mi fe en la eficacia de tu exceso patrocinio, que al verla, te obligarás a darme más de lo que te pido, y son mis deseos. Dios, yo te lo pido, por aquella misericordia infinita que indujo al eterno Hijo de Dios a asumir nuestra flaca naturaleza, y nacer en este mundo de penas y de miserias. Yo te pido por aquella hondísima amargura que embarcó tu amante corazón, cuando, ignorando el misterio de la encarnación, no sabías si abandonar o no a la purísima Virgen María. Yo te pido por la ansiedad que experimentaste, cuando en vano buscabas en la posada de Belén, un albergue para tu esposa inmaculada, en un lugar donde siquiera pudiera nacer el niño Dios. Y cuando, siendo rechazado de todas partes, te viste en la necesidad de conseguir en que la reina del cielo diese a luz al Redentor del mundo en un miserable establo. Yo te lo pido por la angustia indefinible que llenó tu corazón, cuando el ángel a las horas de la noche, estando al reposo, te notificó que el niño Jesús era buscado por sus enemigos, por orden del cruer Herodes. Yo te lo pido por el doloroso derramamiento de sangre que presenciaste en su circuncisión y por la dulzura y el poder que encierra el dulcísimo nombre de Jesús, que fue el que por orden del cielo le pusiste al adorable niño. Yo te lo pido por la precipitada huida a Egipto y la gran pobreza que experimentaste en aquella tierra inhospitalaria, mientras allí permaneciste, llegando a ser tan extrema tu necesidad, que no tenían con qué vestir y alimentar tu pequeña familia. Yo te lo pido por la pesadumbre indescriptible que sentías cada vez que el divino niño te pedía un pedazo de pan y no tenías para dárselo. Yo te lo pido por la extrema atfricción que sufriste cuando, habiendo perdido al niño a la edad de 12 años, estuviste privado de su dulce compañía por el espacio de tres días, que te parecieron tres siglos, y por tu gozo inenarrable al encontrarlo en el templo. Yo te lo pido por lo mucho que en este mundo sufriste y padeciste para sustentar y servir al Hijo del Altísimo y a la Reina de los Ángeles. Yo te lo pido por el heroico sacrificio de tu voluntad, cuando le ofreciste al Padre Eterno los últimos momentos en que el hombre Dios iba a expirar por nuestra salvación. Yo te pido humildemente por todas tus angustias, necesidades, pruebas, tribulaciones, penalidades, sufrimientos, dolores y gozos. Oh mi buen San José, yo siento en el corazón una fuerza que me alimenta y anima a pedirte que hagas conmigo la gran misericordia de obtenerme lo que voy a pedir, pues Jesús nada niega. Yo te lo pido por la fuerza unipotente que encierra la breve oración que me dirige mi amada madre, la Santa Iglesia Católica. Te suplicamos, Dios y Señor nuestro, que los méritos del Esposo de la Santísima Virgen nos ayuden, amparen y favorezcan, para que con lo que no alcanza nuestro débil y limitado poder, se nos conceda por su intercesión y ruego, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Padre, yo te pido que digno irme y concederme lo siguiente. Aquí se pide el favor que se desea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédeme también para aquellos que se encomiendan a mis oraciones, lo que les sea útil, conforme a los designios de Dios. Y por último, sé tú mi dulce protector para aquellos que amo en nuestra última hora, para que de este modo, todos juntos cantemos en el cielo, las glorias de Jesús, María y José. Amén. Se piden tres gracias que parezcan imposibles, o lo que uno quiera, por un mes. Por último, no olviden suscribirse para que reciban las notificaciones de las nuevas oraciones, compartir para que otros puedan sacar provecho de estas oraciones y darle que le gusta.